Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Comenzaron las obras de pavimentación del camino a Labardén. Los intendentes de Maipú, Matías Rapalini y el de General Guido, Aníbal Oubet, nos hablan al respecto. Realmente es una satisfacción y es un momento histórico, fundamentalmente para la gente de Labardén. Algo que tanto lucharon, que tanto trabajaron. Y que por diversos motivos que no vienen ahora por ahí a mencionarlo, por una u otra cosa, se vieron truncados. Hoy es el gran día. Hoy estamos comenzando esta primera etapa. Estos 7 kilómetros que nos acercan un poco más a Maipú. Pero también con el desafío, junto con vos, Matías, y el compromiso de trabajar codo a codo para, en una segunda etapa por ahí, poderlo hacerlo de un solo golpe, como diríamos, los 14 kilómetros. Tenemos la oportunidad, tenemos el respaldo del gobierno provincial, del ministro Sensón, de la gobernadora. Así que decía yo ayer en una nota con Perico, que también es como que los planetas están alineados. Por primera vez, dos intendentes del mismo signo político, una gobernadora y un presidente, que respondemos al mismo signo político. Así que nada, esperemos que lo que hoy comienza, en poco tiempo, se pueda llegar a cristalizar en su totalidad. Sabemos que la gente de la Bardem, por distancia, en lo administrativo, en lo bancario, en la parte de salud, en muchas cosas, está muy cerca de Maipú. Así que esto va a ser el puntapié para estar aún más cerca. La verdad que para nosotros es un momento de gloria, digamos, porque una inmensa alegría. Sentimos todo, haber concretado estos 7 kilómetros y después, seguro que a futuro se van a hacer los próximos 14, va a ser lo más deseado de hace años, que viene la comunidad deseando esto. Y hemos luchado siempre a andar entre el barro por una cosa, la otra, ya sea de una ambulancia o las camionetas, de los chicos que van a estudiar y todo. Así que hay una inmensa satisfacción de ver el inicio de esta obra. Así que muy contento, Matías, y que sigamos adelante y apoyando toda la gestión de ustedes dos, que es importantísimo hoy por hoy. Estamos trabajando en conjunto y, bueno, teniendo la posibilidad de, como decía, de que la gobernadora y, bueno, y el presidente sean de nuestro color partido político y realmente que esto se empiece a ejecutar es muy importante porque muchos ciudadanos de Maipú tienen campos para este lado y realmente lo venían pidiendo. También, decirlo públicamente, el compromiso que has asumido vos también en esto, a pesar que, recordemos y la gente lo debe saber, esto se había comenzado con anterior gestión, pero no se había pagado un solo peso, ni en el anticipo financiero, ni en los certificados de septiembre y octubre. Y vos también apoyaste tratar de conseguir que se destrabaran estos fondos, que lo logramos y fue el paso fundamental. Así que también en momentos de alegría hay que acordarse de estas cosas. Y, bueno, yo soy consciente también de tu colaboración para lograr este objetivo que fue que se destrabaran estos pagos. Y, bueno, a partir de ahí ya sabíamos que no iba a haber ningún inconveniente para concretar estos 7 kilómetros. Así que, muchísimas gracias y, bueno, vamos a ver cómo da comienzo esto. Durante el sábado 7 de mayo se presentó en el marco del ciclo Maipú en concierto Ana Magiar, la soprano de nacionalidad argentina oriunda de Mar del Plata. Estamos en la segunda noche de Maipú en concierto. Contentísimos de tener una figura como Ana Magiar en la sala, una soprano, cantante, compositora, dedicada por ahí su parte de clásico. La hace con un clásica crossover, que es algo por ahí más innovador y más moderno dentro de lo clásico. Así que, bueno, expectantes, expectantes del público maipuense de ver, a ver cómo se animan y que se animen a llegar a esta nueva propuesta que tiene el ciclo de música de Maipú en concierto para disfrutar, disfrutar de todos los géneros que hemos podido colmar en estos 10 recitales que tiene el ciclo. Ana Magiar, bienvenida a Maipú. Muchas gracias, un gusto para mí. Bueno, ¿te conocías? Sabes que no. Así que es todo un placer. La verdad que el teatro es hermoso, es bellísimo. Y estuve hablando justamente con Marina y me contó las figuras que pasaron por aquí, Gardel, entre otros. Así que la verdad que feliz, feliz de estar acá. Vamos a tener canciones de fusión, de ópera y pop, como lo dice Ben. Y también va a haber un poco de comedia musical, como Memory, The Cap, y algo lírico como Oh Mío, Babino Caro, entre otros, bueno, canciones también de mi autoría. Y va a ser muy variado, así que vamos a estar fusionando entre clásico, pop y lírico. Simplemente elijo las canciones, me gustan y entonces quiero hacer esa canción, la tomo y bueno, y la plasmamos con los músicos. Así que siempre las elijo desde ese lugar, de que me guste. ¿Desde cuándo cantás? Cantar, a ver, más de adolescente, más de grande diría yo, adolescente de grande. Si bien la música siempre me cautivó de una manera muy particular, pero siempre más de observar, de escuchar. Y realmente es en la adolescencia donde empiezo a buscar, donde, bueno, luego me fui a vivir cinco años a Buenos Aires, a estudiar allí. El año pasado estuve por Córdoba, estuve en Mendoza, estuve en Salta varias veces, bueno, en Buenos Aires. La verdad que sí, estuve recorriendo la Argentina y me encanta, me fascina, porque además me gusta interiorizarme de los lugares donde voy a estar y hacerme un tiempito para esto que me decías vos, de conocer y también socializar y conocer gente que me cuenten del lugar. Me parece una posibilidad que te da la música maravillosa y hermosa. Ahora se viene el videoclip y estoy trabajando en un próximo disco. Y bueno, y habrá conciertos de por medio que ya pronto los estaré confirmando en mis sitios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Subsecretaría de Servicios Públicos Estamos pasando, pero gracias a Dios, con el esfuerzo conjuntamente con mucha gente, hemos logrado hacerla y la vamos a hacer y si Dios quiere la vamos a seguir haciendo. Y acá quiero agradecer al Intendente por su gran colaboración que nos prestó, la Secretaría de la Producción. Y bueno, también hay mucha más gente que colabora con todo esto y que conjuntamente todos vamos llegando a lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Enfocarnos en la producción, al cual nuestro ámbito del lugar nos da para la producción y queremos seguir adelante con todo esto. Es un orgullo para nosotros poder recibir esta Expomiel en nuestro predio, en nuestra institución y queremos agradecerles que nos den la oportunidad de tener y de ser parte de este evento. Esta Expomiel, que año a año crece y que ya tiene repercusiones no solamente a nivel local, sino regional y nacional. Esperamos que esto sea un impulso para la actividad apícola, que este evento sea un impulso para la actividad apícola. Que la llevan adelante conjuntamente y se encuentran aquí los productores, los comerciantes, los comercios afines, los consumidores y el gobierno municipal. Entendemos nosotros también como institución que nuclea productores, que es la manera de avanzar hacia un fin con buenos resultados. Todos juntos y como decía recién el Presidente, que los problemas se van solucionando cuando hay muchos con buenas intenciones en el medio. Todos hemos escuchado recién al Presidente que la apicultura está pasando por un momento muy difícil. Estos dos días, con todas las charlas técnicas y especialistas, van a tratar la problemática y qué problemas de solución pueden tener en el futuro. Por eso lo dejo para los expertos. En lo personal, la vida me ha enseñado que en los momentos difíciles, el ser humano muestra lo que es el templo y muestra lo que es la perseverancia de las personas. Por eso quiero destacar principalmente la actitud que ha tenido el grupo de asociación apícola, los productores, la municipio, los expositores totales de la muestra, en poder llevar a cabo para apoyar esta tercera exposición en Maipú. Considero que el condimento principal para poder salir de todos estos momentos difíciles es la actitud esa positiva hacia la problemática que se nos presenta. Yo sé que son más o menos 120 los apicultores que hay en Maipú, es un gran número. Nosotros hemos estado recorriendo con Jorge en el Ministerio de la Nación de la Producción y Provincia, y bueno, hemos estado contando y hablando y charlando de todas las problemáticas que hay. Sabemos que si juntamos todos los esfuerzos, podemos llevar adelante todas las cuestiones que se vienen desarrollando. Yo sé que los apicultores están en un momento donde la miel tiene un precio que es el valor de un dólar. La miel llegó a valer casi 3 dólares cuando se empezó a hacer lo que es la expo miel. Contento sabiendo que todo esto va a traer grandes beneficios para todos los maipuenses, ya que como ustedes saben, en una localidad de 11.000 personas, tener 120 apicultores es muy importante. Sabemos que la cuenca de salado es muy importante en todo lo que es la cuestión de miel. Y algo que hay que remarcar, como decía recién Jorge, que la calidad de la miel de la cuenca de salado es una de las mejores del mundo. Bien, por todos los componentes que tiene y todos los beneficios que trae esta miel. Así que, a invitarlos a que pudiéramos disfrutar de esta expo miel. Y bueno, sigamos disfrutando de estos dos días que van a ser tan intensos para conocer más de todo lo que hacen y de lo que se viene haciendo. Desde ya, muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.